Bien, estamos en este mediodía aquí en vivo. Tenemos invitados muy especiales, como pueden ver en pantalla. Estamos en este caso con Alicia, con Fernando, que nos van a hablar. Ustedes saben que ellos, bueno, Alicia es la presidenta de APAS y Fernando es tesorero, ¿verdad? Tesorero y bueno, nos van a contar un poquito la situación actual, sobre todo con respecto al campo, como siempre hacemos, con los diferentes aumentos que hubo últimamente, cómo les afecta, directa e indirectamente, y además que esto nos afecta a todos, obviamente. Y hubo también una reunión muy, pero muy importante, que se dio en el día de ayer por la tarde, ¿verdad? Ustedes me van a explicar primero. Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, Alicia, contanos un poquito sobre esta reunión que se llevó a cabo. Fue una asamblea. Bueno, contanos en el marco de qué se dio. Sí, esto fue una asamblea de productores. Muy bien. Tuvimos la presencia no solamente de productores de salto, sino de representantes de Pergamino, Arrecifes, Ramayó, San Pedro, Rojas, Varadero, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Carabelas, Ah, impresionante. Suipacha, Bragado, muchísima gente. ¿Cuántos asistieron aproximadamente? ¿Un número estimado? Más o menos 100. Ah, fue una gran asamblea. Sí, 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 es un número significativo. Podemos considerarlo un éxito, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, básicamente lo que tratamos fue el aumento del impuesto inmobiliario rural, porque es lo que nos afecta como sector. Pero esto, bueno, trasciende a todos los bonaerenses. Exacto. Porque los aumentos son similares en lo que es inmobiliario urbano y en las patentes que, bueno, han venido con un 200, 300, 400% de aumento. Y, bueno, eso nos afecta absolutamente a todos. A todos, totalmente. Alicia, esto que decías, ¿no? Sobre todo con respecto al sector. Digo, ¿cuáles fueron los aumentos y cómo los perjudican esos aumentos? Los aumentos, bueno, vienen dados porque hay, en primer lugar, se sacó un descuento por buen cumplimiento, que era del 20%, más otro 5%, que era un descuento por débito automático. Ok. ¿Eso se les había dado en qué momento? ¿El año anterior? Siempre. No, siempre estuvo. Sí, sí, sí. O sea, ¿eso se les quitó? Eso se quitó por una resolución de ARBA. Después, hay inconsistencias en algunas partidas que pasan el 200% acordado como tope en la ley de presupuesto de este año. Bueno, bueno, nosotros planteamos varios casos y, bueno, y también le dijimos a los asistentes cómo tenían que hacer el reclamo, porque es algo que lo debe hacer el titular, porque piden muchos datos personales. Exacto. Bueno, y también hablamos del impuesto inmobiliario complementario, que en el caso de los rurales, eso lleva a que el incremento sea mayor, porque al aumentar tanto la base imponible de cada parcela, se suma y nos vamos a un aumento de 400% en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, exactamente. Esto está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires, no solamente acá en la zona norte, digamos, de la provincia. Están las inconsistencias que son partidas, que por ahí no les corresponde más que un 200% de aumento, está pasando en todos lados. Exacto. Bueno, Fernando, vos como tesorero me imagino que, bueno, tendrás que llevar la contaduría o llevar los números, y bueno, ¿con qué te encontrás en este contexto del país? La situación es difícil para todos. El agravante que tenemos en el campo es que nosotros venimos de tres años de sequía, siendo el último muy complicado, muy extremo, como ya lo hemos tenido. Y nosotros todavía hasta el mes que viene, abril, no hemos cosechado aún. Si bien se cosechó algo de trigo, pero no es significativo la cosecha de trigo. Entonces, en vísperas de una cosecha, se estima que bueno, que todavía no se sabe, obvio, ya tenemos estos aumentos siderales, entonces estamos todos, viste, alarmados, en el sentido que no lo pudimos hacer antes, porque recién la semana pasada tuvimos esta información de los aumentos que se iban a hacer, y ahí fue cuando, bueno, estamos todos en alerta, y viendo cómo nos reunimos, y viendo qué medidas tomamos, y viendo qué hacemos para tratar de, por lo menos que arriba sepan lo que está sucediendo. Exacto. ¿Creen que son aumentos confiscatorios? No, 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 confiscatorios no. Hay legisladores provinciales que han votado esto fin de diciembre, principios de enero, creo que estarían, no sé, en conocimiento de lo que estaban haciendo, nosotros no, el campo sí aprobó un 200% de aumento, que ya es importante, pero no esto de elevar bases imponibles, y cuando vos haces el reclamo en ARBA, te encontrás con una respuesta, que tenés que hacer una lista matemática para poder entenderlo. Claro, es una locura. Entonces, viste, quedás sin armas, más que reunirnos entre nosotros, y ver a ver cómo, de qué forma se puede llegar, ¿no? Con la mesa de enlace, y bueno, reuniones que vamos a tener con el intendente, que es nuestro intermediario, digamos, con legisladores provinciales, que algunos viven acá en Salto, que ya se los va a ir a visitar para ver qué se puede hacer en este contexto. Con respecto a esto que hablás, ¿no es cierto?, de los legisladores de nuestra ciudad, sabemos que, bueno, varios votaron a favor de estos aumentos, otros en contra, los que más votaron en contra creo que fue la izquierda, bueno, ¿qué pasa con eso, no?, con lo que votan desde diputados o desde los senadores, sin tal vez tener en cuenta un poco el contexto, la realidad, la situación, tanto de la sequía, como bien decía Fernando, ¿qué opinan ustedes al respecto de eso como sector? Y yo creo que, bueno, en cuestiones políticas todo se arregla, ¿no?, pero bueno, acá creo que por ahí han tratado de equilibrar los fondos que van a los municipios con lo que puede recaudar la provincia. Obviamente que los afectados somos todos. Somos todos, exactamente. En política, bueno, es así, es un toma y daca, digamos, pero, bueno, hay gente que ha votado en contra, legisladores, sí, que son de acá, somos una senadora muy conocida, que ha votado en contra, ella permanentemente en las redes, sobre todo habla mucho de las patentes, por ahí no tanto de la parte rural, pero, bueno, es también parte de este paquete. Exacto, exacto. Las medidas que se toman a nivel nacional también afectan al sector, porque sabemos que a nivel nacional, lo que por lo menos podemos ver desde aquí es un corte de presupuesto para la provincia, un corte en un montón de cosas, que tal vez eso también haya habido, ustedes sabrán mejor que yo, algún corte de presupuesto para lo que respecta al sector, o no, desde Nación, digo. Entonces, ¿tomó alguna medida? Desde Nación, digamos, sigue casi todo igual, pero, o sea, te dan por lo menos la explicación de que no hay dinero, no lo hay. Entonces, creo que eso en provincia no fue tomado como algo más serio, digamos. Como que no acataron eso. No, si bien son de distinto signo político, pero, bueno, yo creo que en provincia deberían tomar las mismas medidas, decir, bueno, no hay dinero, administremos con lo que hay. Claro. O sea, ¿creen que hay una...? Cortemos el gasto excesivo. El gasto de alguna manera no podemos, o sea, los ciudadanos bonaerenses ya, hablo de todo, ¿eh? Sí, 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 entera, no solamente del sector, claro. No puede afrontar estos aumentos. Claro, porque nos piden de alguna manera siempre, bueno, yo creo que desde que tengo un uso de razón, que se pide desde Nación, hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo, y el esfuerzo lo hace el pueblo, pero en este caso y en este momento que hay, y no, como bien decías, Alicia, vos, digo, un color político en Nación y en provincia otro, pareciera que de Nación se están tomando medidas drásticas, pero en provincia tienen otra realidad. Exacto. Y esto es peor, esto es peor para el pueblo, para el sector, para... Yo creo que para la provincia, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, sí. Sí, o sea, no vemos que haya recorte de gastos en provincia, más allá de que se hayan cortado algunas obras, y ese tipo, bueno, ese tipo de cosas. O sea, que no vemos recorte, no sé, imagino que debe haber personal de más en ministerios, y cosas como pasó en Nación, ¿no es cierto? Es lo mismo. Claro. No veo eso. Claro. ¿Cómo afecta el dólar a las cosechas? Bueno, ahora está un poco más equilibrado, estamos en un 80-20 de mezcla de dólares, por decirlo así, comúnmente, ¿no? Lo que nos hizo muy mal fue el diferencial que hubo en otro momento. En otro momento, claro. En otro momento. Pero bueno, eso se va a ir corrigiendo a medida de que podamos salir del cepo. Claro. ¿No es cierto? Todavía no se pudo salir del cepo. No se pudo, calculan que va a ser para mediados de año. Calculan, esto en economía nunca se sabe, ¿no? Pero estimativo para mediados de año, lo digo porque nos lo transmitió el secretario de Agricultura Vilela, cuando tuvimos hace 20 días una reunión en Pergamino. Ok. O sea que la reunión, la asamblea, en realidad que se realizó en el día de ayer en el predio de APAS, fue más bien de preocupación, ¿no es cierto? Por lo que se está atravesando a nivel país. Sí. Y bueno, también se comprometieron a hacer otra asamblea en algún otro punto de la provincia de Buenos Aires. ¿Van a tomar alguna medida al respecto? Porque siempre el campo, por lo general, digo en general, ¿no? ¿Ha tomado algunas medidas cuando está en desacuerdo con lo que... Por ahora es una próxima asamblea dentro de, no sé, una semana, 15 días. Por el momento es eso. Se elevó el comunicado, todo, desde ya que nosotros también, o sea, con esto queremos ayudar a la mesa de enlace provincial, queremos ayudar a Carvap, que es quien nos representa y quien tiene acceso directo a los funcionarios. Exacto. Les está costando mucho hacerles entender estas situaciones de inconsistencias y de aumentos indiscriminados. Exacto. Está muy... O sea, encuentran mucha dureza en los funcionarios. Pero, bueno, esto es parte también, porque nosotros, o sea, Carvap siempre tiene que... va desde... Las decisiones se toman desde las bases, que somos los productores, las instituciones de primera instancia, que somos como APAS, y después se eleva a Carvap, que es la institución de segunda instancia que tiene, como reitero, puede estar con los funcionarios, ¿no? Tiene acceso a los funcionarios. Claro, tal cual. Exacto. Sí, perdón. Otra, una de las cosas que se trató anoche, por lo menos lo que se pide, es una prórroga, porque el vencimiento, estamos hablando que el vencimiento es hoy y mañana. Claro. Viste, recibimos la información esta, en esta semana, no hemos tenido mucho tiempo. Claro. Que fuera de, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Entonces nos encontramos que ahora, viste, mucha gente, muchos productores, te preguntan qué hago, pago, no pago. Es una cuestión personal de cada uno. Seguro. Por ahí, uno no puede hablar de una rebelión fiscal, obvio. Pero bueno, si alguien no puede, porque hay gente que no puede, bueno, lo que nosotros intentamos, por lo menos es prorrogar un poquitito el vencimiento, por dos temas, para cosechar, claro. primero, y para rever también todo este tema de aumentos. Es el aumento, es general y es para todos, no tienen una consideración, por ejemplo, para el pequeño productor, o tal vez para, ¿no? Es general para todos. Bueno, Bueno, eso, viste, es muy difícil, Arba, la explicación que te da, vuelvo a repetir. Claro, es difícil de entrar, pero sí, en definitiva, es general para todos. Es general para todos. Algunos más, otros menos. Sí, pero el aumento está. El aumento está, y más de lo que se acordó. Disculpame, si querés. Sí, el otro tema también es que, las cuotas, de todo, de inmobiliario urbano, de patente, de inmobiliario rural, la segunda cuota, va a venir actualizada. La tercera y cuarta también. Sí, es una locura. por un índice, que lo toman ellos, arbitrariamente. Claro, está en la ley, como cosas, pero manejan distintas variables, para determinar ese índice. Claro, sí, es algo que realmente, que claramente nos afecta a todos, o sea, no es algo solamente del sector, y los aumentos, por ejemplo, en patentes se ven, sí, están, es lo que por ahí, lo que más se nota, lo que más se notó, o sea, en estos últimos, días. Bueno, a ambos quiero agradecerles, obviamente que estén con nosotros, nos están contándonos, esta preocupación, que tienen, que tienen, y, y bueno, esperemos entonces, qué pasa, qué decisión toman desde provincia, desde nación, y qué pasa con esta segunda asamblea, que ella, han pactado, supongo. sí, 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 vamos, sí, es paso a paso esto, es paso a paso, y cada paso se torna difícil, pareciera, ¿verdad? Obviamente, acá lo que tenés que salvar, que nación no tiene nada que ver, esto es provincia, exclusivamente, ¿no? Esta nación, tal margen, lo que uno pretende por ahí, que algo de lo que hablan arriba, a nivel nación, baje, y podamos ayornarnos, que estén un poco más de acuerdo, que la intención sea, que salgamos todos adelante, y no, y no, continuar en pie de guerra, solamente por una diferencia política, la idea es, que salgamos adelante, supongo, el bien común del país, uno quiere suponer, uno quiere suponer, que la idea es, que salgamos todos adelante, bueno, a ambos, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta información, es importante, nos interesa, sobre todo, porque como bien decían ustedes, nos afecta a todos, y bueno, seguramente estaremos en contacto, para la próxima asamblea, muchísimas gracias, bueno, gracias, gracias a vos, gracias a vos, nosotros vamos a un pequeño corte, o video, y te volvemos enseguida.